¡Espera! ¡Me da pena! ¡Espera! 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 Para mí te estás feliz A mí me duele la cabeza Que tú tienes algo feliz Para mi camino no hay uno Te lo sientes muy feliz Sabes que estuve con otro Te lo sientes así Pero no me acuerdo 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 Bueno, no paso, no paso. ¡Six more to go!